Quisiera ser el vaso donde tu bebes Para besar tus labios una y mil veces Quisiera ser la cama donde tu duermes Y sentir en mi cuerpo tu piel caliente Quisiera ser la cama donde tu duermes Y sentir en mi cuerpo tu piel caliente Me vuelve loco tu amor y tu te dudas siempre de mi No me hace caso, por ti me siento a verte igual Que un payaso Me vuelve loco tu amor y tu te dudas siempre de mi No me hace caso, por ti me siento a verte igual Que un payaso Se clavan en los míos tus ojos negros Y lógico sentido, por ti yo pierdo Contra de estar contigo no sé qué haría Si tú fueras veneno te bebería Contra de estar contigo no sé qué haría Si tú fueras veneno te bebería Me vuelve loco tu amor y tu te dudas siempre de mi No me hace caso, por ti me siento a verte igual Que un payaso Que un payaso Me vuelve loco tu amor y tu te dudas siempre de mi No me hace caso, por ti me siento a verte igual Que un payaso Me vuelve loco tu amor y tu te dudas siempre de mi No me hace caso, por ti me siento a verte igual Que un payaso Me vuelve loco tu amor y tu te dudas siempre de mi No me hace caso, por ti me siento a verte igual